... Largaron el premio Salsa Dance. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista. El 2, Mi Jack saca medio cuerpo de ventaja sobre el 6, Mi Primer Nieto. La tercera ubicación para el 8, Maní de Chan. Por dentro lo viene haciendo el 3 y con qué. Quinta colocación para el 4, Romance Eterno. Recorrieron los primeros metros de la prueba en busca de la señal indicatoria de los 800 metros. Como puntero lo viene haciendo el 2, Mi Jack acciona con ventaja sobre el 6, Mi Primer Nieto. La tercera ubicación para el 8, Maní de Chan. Por los paros lo viene haciendo el 3 y con qué. Enfrentando ya la señal indicatoria de los 500 metros, los participantes de la quinta van a hacer el ingreso a la recta final. Como puntero por dentro el 2, Mi Jack acciona con pequeña ventaja sobre el 8, Maní de Chan. La tercera ubicación queda para el 6, Mi Primer Nieto. Más abierto lo viene haciendo el 4, Romance Eterno. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. Se va afianzando la vanguardia el 8, Maní de Chan. Va estirando la ventaja sobre el 4, Romance Eterno. Por dentro queda el 6, Mi Primer Nieto. Descuentan ya los últimos 50 metros para el disco. Se impone el 8, Maní de Chan. Con apreciable ventaja sobre el 4, Romance Eterno. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!